Y el pasado viernes quien apareció en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, invitado por sus consejeros para dar una conferencia, fue la celayense Marta Zagún Jiménez, quien rechazó de manera tajante que pretenda participar en la campaña de su hijo, de Fernando Briviesca Zagún, quien es precandidato aún de la coalición PRI-PB Empanal a la Alcaldía de Zelaya y abierto al candidato. La pregunta expresa acerca de si compartía su experiencia, compartiría su experiencia en la política con su hijo, Marta Zagún sostuvo, Fernando es el candidato, yo soy su mamá, lo amo profundamente, tiene todo mi respaldo y nada más. Esto fue en el marco de la conferencia Violencia Política contra las Mujeres, que dictó la propia Zagún Jiménez en el foro Los Derechos Humanos de las Mujeres, realizado en el Instituto Electoral de Guanajuato. En esa plática, la esposa del expresidente Vicente Fox señaló que la obligación que tienen los partidos políticos de destinar 50% de candidaturas, en el caso de las diputaciones a mujeres, no garantiza la equidad de género en la política. También dijo que las llamadas cuotas de género no son el camino para alcanzar la equidad en la vida pública, pero sí son parte del proceso por el que tiene que transitar el país. Ante unos 200 asistentes, Marta Zagún hizo un llamado a las mujeres a dejar de lado el miedo y atreverse a postularse para un cargo público sin que pretendan seguir el patrón de los varones en la política, sino con valores propios del género femenino. Estas son las palabras de Marta Zagún. Creo que como un proceso está adecuado, como un proceso. Como un proceso donde un país como el nuestro, y México no es la excepción, un país como el nuestro tiene que de alguna manera obligar a que las mujeres sean consideradas. Entonces, como un proceso está bien. Pero a mí, Marta, en lo particular, en lo personal, no me gustaría que me dieran una responsabilidad pública ni por un cargo de elección popular que ganara, ni por una responsabilidad de ser asignada porque soy mujer. Me parece que es no reconocer tu propia dignidad y me parece que no es lo correcto como fin último. Por eso digo, como proceso está bien para acostumbrarnos, pero no como fin último las cuotas. Creo que las mujeres valemos mucho más para que nos den cargos que sabemos llevar con absoluto liderazgo, liderazgo firme, en valores, con ética y con valores, como para que se nos den por cuota. Yo creo que se nos debe dar por reconocimiento.